Viene uno de los invictos de la noche, Diego Ricardo Santellán, el Ricky, con Aarón Soria en su rincón, el de Tartagal Salta, corredor y cuidador de caballos de carrera desde los 12 años, le mando un abrazo, sabuelo Tito, está Santillán con pirueta incluida, subió al rincón. ¿Eh? Charito, ¿me lo muestra? Casi más lo derriba nuestro camarógrafo, ya quiere arrancar noqueando. Diego Santillán nació el 21 de mayo de 1987, es de Tartagal Salta y tiene 23 años, registró un peso de 53 kilogramos, debutó en 2008 cuando le ganó por nocaut en la primera vuelta a Diego Tolaba en Tartagal. Su última pelea la hizo el 14 de mayo de este año, venciendo por nocaut en la cuarta vuelta a Guillermo Ojeda en Salta. Su récord se compone de 7 victorias, 6 de ellas. Antes del límite hay que aclarar que es difícil comprobar la real identidad y categoría profesional de sus adversarios en este récord de Diego Ricardo Santillán, aspirando al título Nacional Gallo. Y no se meta con nuestro camarógrafo Estrella Raid porque se la vas a tener que ver con los pibes de Video 4, ¿eh? Un saludo para toda la gente de Tartagal, toda la gente que colaboró y la gente que vivió. Está mandado, amigo. Está mandado el saludo. Tranquilo, un saludo a los pibes de Camilo. El saludo para todas las tartagal. ¡Ganas, coron! C arenauco, cálculo, cálculo. Se va a asomar el que reside en General Picolapampa el que está por mudarse, Ajunín. El que hace changas en la construcción Su mamá Graciela, su papá Pino, lo están viendo Tiene nueve hermanos Nahuel y Quilme, sus hijos también están Prendidos a la pantalla como su mujer, Virginia Solopi, Solopi, Solopi Hace como ocho meses que no pelea, que no sube escena Estaba esperando esta chance, la del título argentino Solopi, Asena, Charito presenta Guillermo Osvaldo Solopi es un hombre Nació el 22 de octubre de 1985 Es de Anchorena, provincia de San Luis y tiene 24 años Registró un peso de 52 kilos 300 Debutó en 2007, venciendo por puntos en cuatro vueltas A Miguel Sangüesa, en la provincia de La Pampa Y su última pelea fue el 23 de octubre de 2009 En un combate sin decisión con Lucas Carranza Es invicto en 13 peleas y tiene dos definiciones antes del límite En 2009 le ganó por puntos en ocho vueltas Al campeón sudamericano de la categoría gallo Estamos hablando de Sebastián Rodríguez Pelea desarrollada en Puerto Madryn Este es el perfil de Guillermo Solopi Boxeadores a escena, Solopi Santillán Suárez nos presenta la pelea Combate complementario Está en disputa el título argentino gallo vacante Se enfrentan a 10 rounds En el rincón rojo Con 52 kilos 300 Nacido en Anchorena, provincia de San Luis Actualmente radicado en General Pico Guillermo Solopi En el rincón azul Con 53 kilos 5'3 De la ciudad de Tartagal, Salta Diego Santillán Es árbitro de la pelea El señor Oscar Arguello Son jueces El señor Héctor Miguel El señor Antonio Gorocito Y el señor Severo Vila Es supervisor del combate El señor Luis Alberto Selecovich Pelea pactada a 10 rounds Es la última pelea de la noche Y está en juego José Roberto Castro Ernesto Miranda José Meca Miguel Bota Es supervisor del combate El señor Carlos Rodríguez Los campeones argentinos De los 53 kilos 524 gramos No me quiero olvidar de Benicio Sosa De Julio Saba De Lucio Metralleta López Del pelado Montesino Y del saltenio Pastor Bacamala Mauricio Resenias de nuestro comentarista Buenas noches Tres cosas importantes Respeten el reglamento Qué carita Ricky A la hora donde ven Tad el paso atrás Y tengan cuidado con la cabeza Salúdense en a sus rincones El saludo Recordemos que Diego Silva dejó la actividad Era el campeón argentino Y el título está vacante Y hoy está en juego Diego Silva se retiró del boxeo Luego de perder Segundo está afuera Una pelea por título del mundo Primer round Ante Fernando Montiel Boxeor categoría gallo Pautada 10 rounds El título Argentino en juego Los dos tienen pantalones del mismo color El de botas negras es Santillán Botas blancas para Solopi El local Los vivos dorados Para identificar a Santillán En su pantalón Los dos diestros Cuidado con la cabeza Así empieza la pelea Los dos invictos Se lo nota más armado Más trabajado físicamente A Guillermo Solopi Es verdad Un poco más corto Quizá menos alcance de brazo Pero Más duro parece Desde lo físico Tartagal Salta tuvo a un boxeador Que peleó por el título del mundo Dígame quién Ricardo Raúl Núñez Aquel rival que tuvo Julio César Vázquez Estando en juego El título Mediano Juniors Versión Asociación Mundial de Boxeo Amenaza con gran pelea Ojalá se cumpla Más eléctrico parece Solopi De movimientos más rápidos Medio distancia la pelea Por ahora En el centro de la cena Santillán Se activa y sale Solopi El acherito del sur Quisir a fondo Santillán Santillán trabaja sobre el avance De Solopi hasta el momento Espera el salteño agazapado Y contragolpea de esta manera Sobre el avance impetuoso Que propone Solopi Y la sirva llegó a destino Solopi Abre camino por ahora Buen gancho de Santillán Esto recién comienza Santillán castiga Solopi responde Y se ha entretenido el match Y se ha entretenido la pelea Se agachó y tiró Solopi Otra vez con la zurda 33 finales Ya tuvimos la victoria De la gata costa La campeona del mundo argentina Retuvo ante la colombiana Diana Ayala 22 21 Es más pensante Es cauteloso Diego Santillán Solopi sale a realizar El espectáculo en la pelea Solopi se siente en casa 10 de las 14 que tuvo hasta ahora La pelioca En la pampa No en general pico Pero sí en zona Se va, se va Se va la guapa Se activó Santillán Casi siguen después de la campana La pausa y venimos